si nuestros buenos amigos ahora vamos a ver a cantar y a bailar esta canción que se llama la jaiba y este viene con mucho ritmo y sabor esto dice así y te baño en el mar no te quites lo calcone porque la jaiba te va a morder te va a morder, te va a morder la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder la jaiba te va a morder si te baño en el mar no te quites lo calcone porque la jaiba te va a morder te va a morder, te va a morder la jaiba te va a morder, te va a morder la jaiba te va a morder Si te vayas en el mar, no te quites los calcones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Que se mueves ya te pica, el talón también la cola Oh y Gracias.